No, 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 definitivamente yo cada día me sorprendo más con la cantidad de cristales que una persona puede llegar a juntar y cuántas personas hay en serio, wow Para esta ocasión estamos en la cuenta de Leox16 y continuamos con la serie de apertura de cristales a suscriptores mis inmortales Así que vamos a ver qué tal nos va y créanme que esta es una apertura bastante grande De hecho estoy pensando que como son videos de que lo vamos a hacer varias veces por semana Me estoy meditando muy seriamente si dividir las aperturas muy grandes en dos videos Me gustaría que ustedes me dejaran eso en los comentarios también por favor muchachos A ver si a ustedes les gustaría que hiciéramos eso de dividirlas Yo sé que la mayoría me va a decir que no, que quieren que sea un video largo Pero es que, digo, videos de 20 minutos creo que a veces no es tan disfrutable hablando de cristales Pero pues ahí ustedes me lo dicen muchachos, ya saben que depende completamente de ustedes Y me va a tocar un magneto, joder, machote, todavía no importa Después de esa pequeña falla técnica, según yo íbamos a empezar calentando Y vean nada más, 41 cristales, wow Y tres veces me salió Drax en serio Qué feo, eh, qué feo que sean así Por favor, vamos a continuar con lo siguiente Muy bien Muy pero muy bueno A ver, son 41 cristales Aquí yo creo que igual y no nos sale ni siquiera un 4 estrellas Igual y no Porque son poquitos Entre comillas, digo, a mí se me haría muy difícil juntar el 41 Y no lo digo en sarcasmo, neta se me hace difícil Y ustedes pueden ver mis aperturas que no pasan de más de 5 de estos Pero aún así creo que para que vamos son poquitos Entonces pues no creo que nos dé demasiado Pero, pero vale, qué va Vamos a, vamos a, vamos a seguir en esto Oye, no estuvo tan mal, eh Quita Wacky, wacky Porque digo eso a veces, no lo sé muchachos Pero bueno Últimos 10, no sé Uno, por lo menos Uno Yo qué sé Digo, ahorita vamos a abrir un montón más Pero uno por lo menos Bueno, nos dio más de, más de 3 estrellas Lo cual no estuvo, pero para, ah, te pides 50 cristales Creo que yo no voy a completar esa cosa, ah O bueno, no lo sé Probablemente sí O quién sabe Quita No, no, no Me metí a mejorar luchador Es joder No puede ser, y ahora el perfil Perdón, perdón Ah, hábonos con los de 3 estrellas Ya lo saben, vamos a abrirlo rápido Es que, en serio Son muchos de los cristales gordos Entonces, por eso es que les estaba diciendo Que planeaba dividir esto Pero, pero yo creo que no lo voy a hacer Y mejor voy a tratar de mí un poquito más rápido Para darle menos énfasis a los cristales Que no importan tanto Y le vamos a dar más énfasis a los otros Vale, hábonos con estos de 4 estrellas, muchachos Uno nuevo Gracias, déjame en mal Ya sabes, no pasa absolutamente nada Déjame en mal A mí no me interesa, ¿no? Mis sentimientos no te importan, cabrón Vámonos al siguiente Que sería el Mmm Esa oferta me gusta Y a la vez no Vamos a abrir todos los pre Y es que no puede ser 140 cristales Madre mía ¿Cómo haces eso, loco? 140 5 de 4 estrellas Aproximadamente Unos 5 yo creo que sí Me encanta como de repente Me quedo pensando a la nada Y digo ¿Será que existe el bonito? Rayos, ok Uno de 3 estrellas De 4 estrellas Necesito yo Por favor Digo Si no es mucha molestia No Cuatro estrellas Por favor Cuatro estrellas Por favor Yo sé que tú puedes Este momento incómodo En el que acaban Tarda en cargar Y de repente dices No sé qué decir Muy bien Perfecto Demonios En serio Ni siquiera uno Wow Ya llevamos bastante A ver Vamos a ver Si aquí nos tocará Un 4 estrellas Por lo menos Digo Ya son 40 hermano Y no nos toca nada Ya me está empezando A dar un poco de miedo En serio Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo ¿Te imaginas que es un 4? No sé Estoy 50-50 Puede ser un 3 O hasta un 2 estrellas Nuevo ¿4 estrellas Nuevo? ¿4 estrellas? Bien Bien Perfecto Mira nomás Este cuenta doble Porque es nuevo Entonces está perfecto Mira nomás Pero te digo Que te sabes poner guapo Y no lo haces Perfecto Ya tenemos otro Ya llevamos 2 De 4 estrellas Ok Perfecto Yo creo que si sacamos Los otros 2 que les dije Y hasta otros 3 No hay bronca Pero vamos a ver Quién sabe Porque una vez Se nos salan Todos los demás cristales Y ya no nos sacamos nada Pero hasta el momento Llevamos 2 Llevamos 2 cristales Muchachos Vamos bien Tenía que llegar Lo feo Vamos Uno más Me confundí Pensé que será Otro de los nuestros Pero no Vale ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que quién sabe? Puro de 2 estrellas No puede ser Bueno Digo No es como que nos tocó tan mal Porque fueron unos cuantos De 3 estrellas Pero honestamente Habría preferido más Creo que Creo que sí nos pueden dar más Ya durante varias aperturas Les he comentado Que creo yo que Caban podría hacer esto Sin problemas Y no sé por qué No nos dan personajes De 4 estrellas No es como que hoy día Sean la gran cosa Para que los coticen tanto Digo porque premium Son demasiados O sea Juntar esta cantidad No es fácil A ver Con 4 estrellas Por lo menos 1 Llevamos 2 En 90 cristales O sea Es que ve Ve ese rate O sea 90 cristales Y solo 2 Era para que en 90 Te dieran 5 Por lo menos Pero por lo menos Con Con la rareza Que tienen hoy día Y con la forma En que los obtienes Era para que te dieran 2 por lo menos Bueno Tenemos otro nuevo Igual Sigue la suerte De que nos toque Uno 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 bueno What Oh lo viste Loco Wow Está perfecto Está perfecto Ya me está gustando Ya me está gustando Y ya se van subiendo Los ánimos Porque Vamos Ya son 3 de 4 estrellas Y de repente Nos llegan con un Capitaletas de 2 estrellas Por 2 Que feo Oiga Quítese de ahí Por favor Ok 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 Oh mira Ronnie Oiga en serio Que bonito se ve Ya llevamos 3 de 4 estrellas Digo Si bien es cierto No son los God Dears De la vida Pero Está bien Porque son 4 estrellas Digo Que prefieres Un personaje malo De 4 estrellas O uno bueno De 3 estrellas Creo que el de 4 estrellas Vale mucho más Sea lo que sea Canjear Por favor Muy bien Veo por ahí Veo 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 Que veo Que veo A ver muchacho Mira nomás 4 estrellas Ya cumplimos 4 de 4 estrellas Será que Me dice ¿Sabes que Erxen? Para que no quede usted mal Le voy a dar 5 Como debe de ser No pues creo que no Dice No me interesa No me interesa Dice Muy bien Ah ok Perfecto Perfecto Ok nada mal Vámonos ahora Con los de 3 estrellas Ya sabes Vamos a abrirlos rápido No es como que vamos a hacer Demasiado hincapié en ellos Simplemente queremos Abrirlos rapidito Para que nos den un poco más De esquirlas Ya sabes que es a lo que yo Le llamo el filtrado Para llegar a las esquirlas Un poco mayores Para llegar a los personajes Que realmente nos importan Que son los de 5 Y los de 6 estrellas Incluso los de 4 estrellas Podrían funcionarnos Pero es para más filtrado A fin de cuentas Entonces No tiene gran chiste Ok Digo no nos tocó Ni uno nuevo Lo cual me parece muy extraño Bueno También estuvo bastante extraño En el de los premium Porque a fin de cuentas Abrimos 140 y algo Y No nos tocó Ni un nuevo De 3 estrellas Cuando en casi todas las cuentas Lo que más 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 pulula Es Es que nos den 3 estrellas nuevos Pero aquí no ¿Quién sabe por qué? Supongo que ya tienes A la mayoría ¿No hermano? Ok Los de 4 ya los abrimos No, aquí están Vamos a abrir 10 2 4 Y 6 3 nuevos Digo si quieres abrir Está perfecto Ya vieron que le sigue 3 nuevos Loco A ver Un hábil Un místico Y un científico Solamente atiné A un hábil Y a un científico Me falló El místico Por un tecno Pero hubiera estado Épico Hubiera estado Épico Otros 2 nuevos O sea serían 5 en total Madre mía Está bien No importa No importa No me hiero Bueno 3 nuevos Un hábil Estuvo bastante bien Digo Ya no lo ocupas Pero estuvo bastante bien Ahora sí Estamos llegando Cada vez más A la hora de la verdad Vámonos directamente Con estos de acá Mira Con que tuviera 100 más Abríamos otros Pero No los tienes Así que Ay Yo no lo quería abrir así Yo quería hacerlo Que se regresara Para abrirlo de porrazo Y Neta Qué feo A ver Porrazo En 3 2 1 Eh Era justo Estábamos hablando De que no nos tocaban Novos de 3 estrellas Y Pues ahora tocó Digo No me quejo Es uno nuevo No está tan mal Pero bueno Hámonos con las 5 estrellas Normal Y luego Uah la bestia Tienes muchos destacados Hermano ¿Cómo lo hiciste? Vamos allá Lo paramos en 3 2 1 Vamos a ver Qué suerte tenemos ahorita Digo Por lo menos No se paró en el pato Oye Creo que puño de hierro Te sigue Brody Porque ahorita Me salió el puño de hierro De 4 Y te acabo de sacar El puño de hierro de 5 ¿Qué está pasando aquí? Ok ¿Qué está pasando aquí? Pero ahora sí Llegó la hora De la verdad Vamos con el primero Vamos a tomar el juguito De De la suerte Ya no sabía Qué decir A ver Vamos a ver Qué tanto sirve El juguito No Ya valió el juguito Ya se echó a perder No Sáquenlo de aquí Sáquenlo de aquí Ya no sirve hermano No puede ser No puede ser A ver Vamos a echarnos Una apertura Sin Sin el juguito De la suerte Oye No me había dado cuenta Que eso Verde del cristal Se mueve Pá Vale No quiero ver Digo Digo por lo menos Nada mal Papu Visión Arcus Nada mal Nada pero para nada mal Creo que está perfecto Ok La suerte ya va subiendo Me gusta Me gusta Creo que he agotado Toda mi suerte Del inmortal Así que no sé Qué está pasando 3 2 1 Dale Perfecto Mr. Fantastic Hermano Perfecto Perfecto Por favor Dale a su Dr. Tum Yo sé que quieres Darle a su Dr. Tum Yo sé que lo quieres Cada vez lo deseas Y se te nota Échale En serio Digo es nuevo Pero es neta Es neta Caban ¿Por qué estás haciendo Por qué estás haciendo esto Yo sé que tú puedes Apóyame Apóyame Por favor Apóyame Ya le he dado mucha suerte A muchos inmortales Por favor Yo sé que tú puedes Darle su personaje Por lo menos Danos a Guillotine Es neta Es neta Yo sé que es nuevo Caban Pero no te pases De lanza Digo ya nos dice A dos personajes Buenos Pero no manches Tampoco tú Este tiene que ser El bueno Este tiene que ser El bueno Vamos a pararlo Ya Digo me siento triste Porque no le saqué Al que él quería No me siento triste Como tal De la apertura Porque le tocaron Personajes buenos Pero O sea ve Está aquí el buen Arcus Y está Mr. Fantastic Pero él quería Doctor Doom Brother Todo lo demás Creo que no está tan mal Excepto por este tipo Ese es asco Pero Drax está bien Hulk está bien Spider-Man es muy buena También Pero Y esta cosa Que dos En serio No 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 me gusta hermano No me gusta No me gusta No me gusta Digo porque No te tocó lo que tú querías Y eso es lo que me pone un poco triste Pero bueno Vámonos con el de 6 estrellas A ver que tal Me hubiera gustado Que te tocara Ese Ese Doctor Doom La verdad 3 2 1 Compensa lo que van Tú puedes Si no nos retiramos Del juego No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué trae Punisher 2099 Conmigo? Neta ¿Qué quieres? ¿Te gusto? ¿O qué quieres? Joder Conmigo No puede ser Porquería La bestia hermano En serio ¿Qué quiere conmigo Ese tipo? Siempre 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 En una apertura Si no es él Es él Si de simple Pues mira No estuvo tan mal La verdad es que no estuvo tan mal Me siento un poco triste Porque no te tocó Lo que tú querías Entonces es así como de Me hubiera gustado Que te tocara eso Pero si lo vemos Desde el lado de la apertura Estuvo bien O sea creo que estuvo bien Estuvo bastante bien Así que sin más LeoX16 Amigo Muchísimas gracias Por haberme permitido Hacer esta apertura Espero que lo que tocó Te haya gustado Ah espérate Espérate Porque me dijiste Hasta donde yo sé Me dijiste Que te abriera Los de super regalos Aquí está Mira nomás Vamos a abrir uno Girando Y los otros cuatro De porrazo Tengo ganas De abrir muchos De golpe Vamos Me pienso algo Por favor Está contestada A ver Uh bien Mil esquirlas De seis estrellas Ok No estuvo mal Creo que eso No estuvo mal Ahora si Continuamos con la despedida Para el buen LeoX Amigo Muchísimas gracias Por haberme permitido Hacer esta apertura Duró bastante Casi 20 minutos Fueron buenas cosas Creo que fue una buena apertura No salió lo que tú querías Pero pues a veces Tenemos suerte A veces no Mucha suerte Pero aún así Creo que estuvo bien Creo que hubo buenas cosas Y a ustedes Mis inmortales Ya saben que si quieren Que abra sus cristales Mándenme un mensaje Directo a Whatsapp Todos mis datos Están en la descripción Y ahí está el link Directo Y sin más Por esta ocasión Ha sido todo Espero haber sido de su agrado Que lo hayan disfrutado Y que se hayan entretenido Que ya saben Que eso es lo más importante Si es que así Dejen su like Suscríbanse y compártanlo Para que más personas lo vean Y mis inmortales Los estaré viendo Hasta un siguiente video Hey 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 Mi inmortal Antes de irte Si te gustó el contenido No olvides suscribirte Y activar la campanita De todas las notificaciones Para que Youtube te avise Apenas suba un video De todo Análisis Actos Videos Gameplay De todo mi inmortal También recuerda Que diariamente Hago stream A las 7 de la noche Hora México A veces estamos jugando arenitas A veces vemos los actos Las supermisiones Y demás También recuerda Que por si acaso Y lo que sea Tú me dices Soy Erx Sabes que a veces Youtube no me notifica Se pone todo loco O es que subes muchos videos Bueno Tenemos la solución Para eso Y así es En todos Absolutamente Todos los videos Vas a encontrar La dirección El link exacto A el Discord De el canal Así es Como te das cuenta Aquí está el servidor directo En el cual vas a poder platicar Vas a encontrar Una gran cantidad De inmortales conectados Con los cuales Podrás platicar Y además Lo más cool Es que si Vas a tener las notificaciones De absolutamente Todos los videos Que yo publique A la hora que los publique Aquí si no importa Así publique 20 de un jalón Así es Notificación De cada uno De esos 20 videos Mi muchachote O no puede ser No puede ser Casi se me pasa También comentarte Que vas a tener El contenido Del canal De Mr. XM Si bien es cierto Aquí la actividad Es un poco menor Pero es mi canal Secundario En el cual vas a estar Viendo gameplays de Fortnite Vas a ver mi colección Fungo Pop Y cosas que básicamente Y cosas que no hablo En lo que sería El canal principal De Marvel Mi inmortal Así que No te olvides Pasarte por allá También Que mira Si no lo encuentras No te preocupes Que aquí está Lo puedes ver Mr. XM Aquí está Mira nomás Que guapetón Así que Allá te espero También mi muchachote También en la descripción De todos los videos Encontrarás Los links directos A mi página de Facebook En la cual también Subo otro tipo de contenido Que tiene que ver Con el juego Claro que sí Y también a mi Instagram Mira nomás Que guapetón Pero ahora Si tú eres uno de esos Que me dice Oye XM Yo quiero apoyarte más Yo sé que lo que haces Cuesta Y que pues no va Tan sencillo Entonces Vas a encontrar Una pestañita Un like De suscribirse La cual se llama Unirse Así es Que es básicamente Mira nomás Guapo Así es Lo que vas a encontrar Aquí Es una parte De suscripciones Mensuales De pago Así es Muy mortales Para los miembros VIP De el canal Como te darás cuenta Son una variedad De suscripciones Con diferentes costos Las cuales te van a dar acceso Primero a que nada A un nombre destacado En el chat Si tu chat Va a salir en verdecito Entonces vas a ser destacado También tendrás Tus insignias De fidelización Que van por tiempo Y tendrás Los emojis Exclusivos Del canal Mira nomás A un Erxem Calvo Loco Así es Y también te darás cuenta Por aquí Que tienes diferentes niveles Y demás Para los cuales voy a estar Haciendo un video Que bueno Lo vas a tener aquí Pero este va a estar Actualizado Este ya es el viejito Voy a actualizarlo Con las nuevas ventajas Y si no creas Mi inmortal Y por favor No se malentienda Que esto es necesario Para que yo te lean El chat Ni nada No Sino que a veces Pues si llega Una cantidad considerable De personas Y es difícil Leerlos a todos Por lo cual Es que personas Que me quieren preguntar Algo directo Cosas así O que simplemente Quieren apoyar Pues se compran Su suscripción Que es una ventaja Que nos da YouTube Para poder generar Ciertos ingresos Y bueno Yo también Les doy ventajas Para que te los pueda leer Más rápido Tienen acceso Al chat exclusivo De Whatsapp Que también tienen Todos los datos En la descripción Como les comenté Por si es que igual Quieren que les pase Alguna misión Quieren que les pueda Alguna arena O necesitan Preguntarme algo Si son miembros Pues sin ningún problema Todo está para Whatsapp Mis inmortales Igual aprovecho Para comentarles Que en lo que es Facebook Y en lo que es Instagram No acostumbro contestar mucho Por el tema De lo limitado Que son las aplicaciones Y como si son Bastantes mensajes En ocasiones Pues me es difícil Contestar por esas redes sociales Por lo cual yo les pediría Que para apertura de cristales Que es semanal Ya lo saben Tenemos aquí Nuestra sección De apertura de cristales A suscriptores Todo, todo, todo eso Todo eso mis inmortales Para contrataciones Y demás Me lo manden a Whatsapp Pero bueno Ahora si Ya quedó super clarísimo Todo Cualquier duda Ya lo saben Que aquí estoy Y sin más mis inmortales Los veré hasta un siguiente video Cuídense Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.